Gracias por venir. El objetivo de esta sesión es explicaros que los monolitos son unos seres que están en extinción, como fueron los dinosaurios en su momento. Que las nuevas modas, el cloud, son los meteoritos de la época de los dinosaurios, pues son los meteoritos de los monolitos, que hay que tenerles el respeto, hay que amarlos, hay que quererlos. Hay que tenerles cariño. Y queremos hacer, Ana y yo hace como ocho años, siete, que trabajamos juntos en diversas, hemos pasado por esas empresas y hemos ido coincidiendo. Y como consultores hemos ido viendo muchas cosas y queremos hacer una pequeña historia de explicaros que es un monolito, por qué necesitamos tener cariño y ver con ejemplos y anécdotas que nos han pasado en nuestra vida que seguramente no os importan, pero me da igual, os las vamos a explicar. Y os lo explicaremos. Veo mucha gente conocida, gracias por venir. Somos de Barcelona. Los de la primera fila podéis estar tranquilos. Nosotros no escupimos, no hacemos intenciones ni cosas de estas. Así que pasamos. Trabajamos en Tokiota. Ella es Anar Muni, es la operacional lead de la unidad. O sea, ella es la jefa. Y aquí tenéis su tuite. Todo lo que diga ella es verdad, lo que digo yo siempre es mentira. Eres Robert Ormejo, es técnica del lead consultant en Tokiota y MVP de Azure. Bueno, los monolitos, empecemos por ahí, ¿vale? ¿Se acaba de secretario? ¿No ha dicho que se oiga la jefa? Pues que se note un poco, ¿no? Vale, ¿quién de vosotros fue al GB? ¿Hizo al GB? Se me gusta. Se me gusta. Nosotros somos la última generación buena, ¿eh? Es el libro de naturales. Va en serio. Es el libro de naturales. ¿Os acordáis? ¿El de sociales? ¿Sí? ¿Sabéis que hay camisetas de esto? Yo quiero una. En serio. Hay camisetas con esto. Os lo juro. La verdad, yo las he visto. Yo quiero una. Ahora para novia me voy a pedir una. En serio. Bueno. ¿Qué aprendíamos en el GB? El ciclo de vida de los seres vivos, ¿no? Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Sí? ¿Qué haremos con los monolitos? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo nacen un poco los monolitos? Al final nacen como cualquier aplicación estándar, ¿vale? Surgen de una necesidad. Hay una necesidad de negocio, hay una necesidad... Espera, es que esto se me voy por mucho, pues ya se acopla. Surgen de una necesidad. Básicamente hay una necesidad de negocio, a veces sencilla, a veces ya nacen directamente como... Con el objetivo de ser aplicaciones core de los negocios y inicialmente acostumbran a implementar, pues básicamente, lógicas de negocio, ciertas validaciones sobre los procesos de negocio, mantenimiento de los datos que tratamos y un sistema de autenticación que normalmente costumbra ser bastante básico y sencillo, ¿vale? Un user y password y ya. En su época se llamaba sistema de autenticación. ¿Qué pasa con estas aplicaciones normalmente? Que tiran siempre de un mismo database, siempre de todo y la documentación, si existe, pues bueno, o normalmente no existe. Básicamente porque muchas veces son aplicaciones sencillas que no hacen para cubrir pocas funcionalidades, con lo cual ni siquiera se documentan. Todo tira de la misma base de datos, como decíamos, y básicamente en un servidor, con lo cual los despliegues, pues bueno. Despliegues. ¿Quién es de IT? ¿Cuántos? Luego me podéis pegar, ¿vale? Me voy a meter con vosotros. ¿Cuántos sois developers y cuántos hacéis paquetes para desplegar? Y habéis desplegado aplicaciones de este tipo que tenéis que generar paquetes, enviarlos, dejarlos en un FTP, generar una delivery node, como la queráis llamar. Os lo devuelven y dice, no funciona. ¿Cuántos? Levantad la mano. Vale, y tú dices, no funciona. Pues tú sabrás por qué, ¿no? Vale. Pues este tipo de aplicaciones normalmente tiene este tipo de problemas a la hora de los despliegues. Tienes que hacer un paquete enorme, pasarlo, poner todos los cambios. Vosotros no lo sois, ¿no? Pero llega el lemur de turno, que sigue, 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 falla y te dice que ha fallado y no te dice por qué. ¿Vale? Bueno, pues un poquito el infierno de los despliegues. Las aplicaciones nacen así, pero luego crecen básicamente orgánicamente con la propia compañía. ¿Qué pasa? O bien porque cada vez implementan más funcionalidades de las que teníamos al principio, las que ya existían normalmente se vuelven más complejas. Después también, por otro lado, las necesidades de los negocios, las necesidades de las organizaciones con la evolución tecnológica, también eso implica que necesitan, pues a lo mejor, más otro tipo de exportaciones, otro tipo de integraciones, otro tipo de explotación de datos. Todo esto implica que la, digamos, la aplicación inicial crece y se reproduce. Añadimos sistemas de notificaciones, añadimos flujos de negocio, los sistemas de autenticación acostumbran a mejorar, respecto a lo que veníamos de un user password ya, pero tampoco es que sea, normalmente se pican a mano. Cuando empiezan a crecer de esta manera las aplicaciones, la documentación, si es que había, se vuelve obsoleta, o que no sirve para nada porque el mantenimiento que se hace, pues básicamente es como si no hicieras nada. Códigos que pasan por muchas manos. Recordemos que normalmente estas aplicaciones, cada vez se vuelven, al aumentar la lógica de negocio, el código en sí se vuelve más interdependiente. Entonces empezamos cada vez más a que diferentes equipos, personas van rotando, proveedores, y allí ya no hay quien eche mano. Vive total estas. Cuando Ana y yo nos conocimos que empezamos a trabajar juntos, aquello en la prehistoria casi, empezamos con un proyecto tipo, monolito de este tipo. Y teníamos el cliente y nosotros hacíamos todo el producto del cliente. Era un monolito, porque en aquella época era monolito, puro y duro, pero intentábamos hacer una arquitectura un poquito separada por contextos, no era un DDD porque no existía todavía, pero intentábamos que el mantenimiento y las evoluciones fueran relativamente sencillas. Y más o menos, más o menos lo conseguimos, más o menos, ¿vale? Más o menos que más, pero bueno, ahí estábamos. Sobrevivíamos y nos permitía hacer cambios a dos horas de subir a producción, hacer algún cambio y subir a producción y que no fallase. Y llegó un momento, al cabo de unos tres o cuatro años, que el cliente cambió la política y dijo que un proveedor no podía poner todos los huevos en el mismo cesto, ¿no? ¿Es así? Bueno, para decirlo políticamente correcto, todo el conocimiento no querían que estuvieran en el mismo proveedor, porque entonces se ligaban demasiado al mismo proveedor, es decir, a nosotros y querían, pues, no tener esa dependencia. Los huevos del cesto, ¿vale? Entonces, decidió, pues, que a partir de ese momento, todas las evoluciones del producto las iba a sacar a concurso a tres o cuatro proveedores y al que más le gustase, se lo daría. El que más le gusta es el más barato. Entonces, el más barato empezó a trabajar sobre nuestra aplicación también. Lo que empezó a suceder es que, claro, ya no se seguía la arquitectura, no se seguían las prácticas. Bueno, y a la hora de hacer las integraciones, pues, cada vez que te encontrabas algo que habían hecho ellos, pues, era un error, ¿no? Y luego, pues, al final es lo que pasa en un monólogo. Os ha pasado, ¿verdad? No lo hemos acabado de nada. No lo hemos acabado de nada. Que no lo hemos acabado de nada. Ya está, ¿no? ¿Luego? Perdón. Vale. En estas aplicaciones, además, al tener cada vez más manos y que todo el código en sí empiece a estar muy interrelacionado, los sistemas de testing, bueno, son imposibles. Al final, para testear cualquier nueva funcionalidad, cualquier desarrollo que realizas, tienes que hacer un testing en tu end, evidentemente manual. Si es una aplicación score, cualquier back te puede generar que la aplicación no te funcione en producción. La base de datos. Seguimos tirando de la misma base de datos, con lo cual, bueno, ahí los DBAs se lucen porque empezamos a tener muchos problemas y hay que decir que se lucen porque si no, no hay quien lo aguante. Y a todo lo demás. Además, se utilizan repositorios para todo lo que son gestión de archivos, pero bueno, todo lo que se ha escalado y ya no hablemos de los despliegues. Ahora, ahí antes hablábamos del horror de los despliegues, pero esto ya está en el infierno de los despliegues. ¿Vale? Cualquier problema supone un despliegue absoluto de todo. ¿Vale? Cualquier problema es un despliegue absoluto. O sea, los despliegues son de... Tienes que estar a las 2 de la mañana allí conectado para que despliegue el IT de turno. ¿Vale? Y luego la validación posterior del despliegue también es muy complicada porque como al final para validar cualquier nueva funcionalidad que subes tienes que prácticamente testear toda la aplicación. Es muy complicado poderlo hacer en un periodo corto de tiempo. Pues vale. Así pues, tenemos nuestro molorito, ¿vale? Porque le ha pasado muchas manos. Pero bueno, al final estamos de acuerdo en que está ahí y es lo que hay. Con una... No tenemos las típicas aplicaciones que no hay ni distribución, ni nivel físico, ni nivel lógico. Todas las... Todo el código en sí está embebido y está completamente acoplado. Y la única ventaja que nos ofrecen este tipo de aplicaciones es un poco la eficiencia. Así que es cierto que al estar todo, digamos, tan acoplado, pues son quizá más eficaces, ¿vale? Pero tenemos todos los otros problemas. Difícil de mantener, difícil de estear, difícil de escalar y difícil de implantar. ¿Vale? Esto sería la primera parte. Tenemos nuestro molorito. De todas formas, o sea, hay que tenerles un respeto a los moloritos, ¿vale? Porque muchos de nosotros hemos pasado por ellos, muchos de nosotros hemos programado en ellos, muchos de nosotros hemos hecho código que a otra gente le ha llorado los ojos de sangre. ¿Era así la última que me dijeron, no? Sí, sí, sí. Y era una forma de trabajar. Era la forma que había en ese momento. Eran las tecnologías las que nos permitían hacer en ese momento, ¿no? Ahora es, lo que os explicaremos ahora, es lo que hace que todo esto muera o se vaya muriendo. Pero siempre hay que mantener el respeto al pasado, ¿vale? No olvidéis que el pasado siempre vuelve y las modas siempre vuelven. Sí, siempre vuelven. Las modas. ¿Qué mola ahora? ¿Qué falta? ¿Qué mola aquí que no sale? ¿Qué veis aquí que os falta? ¿Qué mola? ¿Qué es lo que... ¿En qué queréis hacer un proyecto que no esté aquí? Podríamos ponerlo. También. Fshar o algo así. O aquello de micro. No, o sea, nadie tiene nada que le mola. Esto es la última. Hay más cosas que molan. Al final todas estas cosas, ¿vale? Que decimos que molan, o las nuevos frameworks o los nuevos elementos que salen, al final siempre salen para resolver un problema. La realidad es esa. Es decir, salen para arreglar algo, ¿vale? Todos queremos utilizarlo, todos queremos probarlo, todos queremos utilizar eso en ese momento, ¿vale? Porque al final ese problema no existe. Es un problema que tenemos real y vienen con la promesa de poder arreglar o poder mejorar la situación. La primera semana que usamos esas nuevas tecnologías que molan, nos encanta, somos felices. La siguiente semana nos pasamos la semana preguntándonos por qué no nos hemos hecho panaderos, por Dios. ¿Vale? ¿Alguien se acuerda hace 3, 2, 3 años, 4, que cada semana salía un nuevo framework de JavaScript para solucionar el mundo? Sí, eso sí. ¿Cuántos de vosotros sois frontends? ¿O full-star? Solo uno. No, frontends. Frontends, full-stack. Vale, desde el cariño. ¿Qué os pasa? ¿En serio? ¿Cómo podéis soportarlo? De verdad, o sea... Hay que darles cariño, los necesitamos. No, no, los necesitamos. De verdad, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué cada semana tenemos que tener un nuevo framework? ¿Por qué si no utilizamos la última versión es un problema? ¿En serio? Seguimos. Aparte de los frameworks, viene la moda de... Sí, bueno, sí, la moda de Cloud, ¿no? Vale, sí, esta es la otra. Tenemos en toda la mesa de todos los tíos, tenemos el reto de la transformación digital, modo de workplace, etcétera, etcétera. Todos la tienen ahí, ¿vale? Las empresas que molan, ¿vale? Pues tienen un departamento para transformación digital, modo de workplace, etcétera. Las que molan mucho, además de eso, también tienen uno para temas de data, machine learning, IoT, ahí todo esto, ¿vale? Pero al final, cuando nos vamos al cloud donde nos planteamos la digitalización de una compañía, podemos establecer una escala, ¿vale? Desde lo que sería, digamos, la situación peor de una organización, que le podríamos llamar física, en la cual, pues, tenemos muy poca generidad, canales físicos, plataformas lejos, así, ¿vale? Todos los procesos están hechos todavía en cascada, o lo que podríamos determinar ya una organización completamente digital, que podría ser ya donde todos los servicios están en canales digitales, tenemos análisis en procesos en tiempo real, análisis predictivos, utilizamos tecnologías como machine learning, labry management, ¿vale? El problema es que aquí hay muchas compañías que consideran que simplemente por hacer una migración de exchange a Office 365 y tener una aplicación móvil ya son digitales, ¿vale? Y este es un problema de los que tenemos en estas modas de que no me voy al cloud. Al final, irse al cloud o digitalizarse en sí, ¿vale? Es mucho más que irse al cloud. Digitarse en sí es mucho más que eso, ¿vale? Puedo digitalizarme y me puedo ir al cloud o no, confundir un poco de las opciones que yo tenga, ¿vale? Y al final, si nos limitamos, si no somos conscientes de realmente hacia dónde nos vamos, lo que estamos haciendo realmente es esperar unos resultados de esa transformación que no vamos a obtener. Si queremos análisis en tiempo real, con que me vaya a Office 365 no lo voy a tener. Con que tenga una aplicación móvil donde la gente a lo mejor no pueda entrar en la información de forma más ágil, tampoco a lo mejor no voy a tener porque al final lo acabo guardando en mis sistemas on-premise de siempre y no los exploto de forma correcta, ¿vale? Y luego está cómo nos vamos al cloud, ¿vale? O sea, al final las empresas dicen me quiero ir al cloud, ¿vale? Entonces, te hay varias opciones. Es el leaf and ship, cojo lo que tengo, me lo subo en máquinas virtuales, tiro para allí y me dejo un dineral. Puedo mirar qué es lo que puedo arquitecturar y hacer un híbrido entre IaaS, PaaS y empezar a sacarle provecho a lo que es el cloud en sí, que son los servicios PaaS de cualquier cloud, ¿vale? O simplemente, o es lo tiro toda basura y lo hago de cero y ya voy subiendo servicios a, en este caso, al cloud que elijáis poco a poco, ¿vale? A partir de aquí hay miles de infraestructuras, miles de arquitecturas que podéis utilizar, ¿vale? Tenéis temas de serverless, subimos las aplicaciones, ponemos proxies, cada vez veremos en un caso, luego un poquito más tarde, el caso práctico de un caso que nos pasó de cómo llevamos un cliente de su monólito a una arquitectura totalmente en el cloud, ¿vale? Al final, si os vais al cloud, pensad en utilizar los servicios PaaS. Está el, que antes lo comentábamos, el... Está la moda de... La moda de no me quiero atar al cloud. Pero no me quiero obligar a una plataforma. Quiero ser multi-cloud. Sí, quiero ser... Bueno, la charla de antes lo hablaban, ¿no? Sí. Claro, este multi-cloud está muy bien. Puedes irte, puedes hacer servicios PaaS sin atarte a un cloud concreto también, pero actualmente si no te vas al PaaS de cualquier de los clouds que queráis, no deberías sacar rendimiento. Poner una máquina virtual, escalar máquinas virtuales, al final, no estáis sacando la chicha en sí, ¿vale? Necesitáis infraestructura, necesitáis igualmente por detrás ese IEF que alguien os lo administre, que os lo ponga, que os autorice los parches, los sistemas de seguridad, las últimas versiones, vais a seguir teniendo esos problemas. Si os vais al PaaS, os vais a quitar todos esos problemas, ya tenéis servicios totalmente administrados, os van a dar alta disponibilidad, os van a dar una serie de cosas que en días no vais a tener. Simplemente os vais a preocupar de desarrollar, subir, monotonizar y que infraestructura solamente te haga que aplicar lo que te haga aplicar sobre esos servicios. Eso es decisión de cada uno. ¿Qué daño hacen las modas? Los contenedores, sí. Todo el mundo quiere un contenedor, ¿no? Todo el mundo. Básicamente, ¿para qué? ¿Para qué? Está muy bien porque ahora todos los, como hablábamos antes que en toda la mesa de los tíos están las estrategias digitales, digitalización de las compañías, model workplace, también todos los equipos de IT, pues todo el mundo va a estos eventos como este, también fantástico y maravilloso, otras charlas en las cuales se hablan de las cosas que molan y los contenedores y suena. Los contenedores. Entonces, todo el mundo que quiere, pues hacer, verán allí y dice, muy bien, yo tengo mi mierda, que puede ser un momonolito o no, pero bueno, está ahí, ¿vale? Lo vamos a meter en un contenedor. ¿Por qué? Porque he oído que mola y así nos mejoramos mucho. O sea, nos encontramos un caso de un cliente que tenía toda esa infraestructura en on-premise con virtualizada, ¿vale? Imaginaros, máquinas virtuales Windows Server 2003, los que no os hagáis, frameworks 1.1, 1.2.0, pero de .NET que es muy, muy, muy viejo, con componentes con plus, bueno, unas barbaridades de la época que aún mantenían esas aplicaciones y se empecinó de coger todo eso, ponerlo en contenedores docker y doquetizarlo y subirlo a un orquestador con Kubernetes en sus máquinas, ¿vale? Entonces, ¿qué se empeñó? o sea, al final era, tengo ahí mi mierda con perdón de mis años, le voy a echar colonia, la voy a poner ahí para que me moleste menos. En vez de hacer una estrategia más inteligente de decir, realmente, de los sistemas que tengo, ¿cuáles son los que me interesan realmente poner en containers y utilizarlos? Y estos sistemas, quizás, lo que más me interesa es hacerlos, ir dejando que se vayan muriendo e ir sustituyéndolos ya en la arquitectura que yo quiero. Decimos entrar en el razón y luego quiso, ¿vale? Quiso echarle perfume a la... Sí, ahí están, ahí están. Y quedó así, ¿eh? Quedó un poco así. Sí, ¿no? Bueno, están en ello todavía. Están en ello, están en ello, sabemos el resultado final. También te encuentras que las nuevas hacen daño, o sea, también me encontré una vez un cliente, nos encontramos un cliente una vez que no hace mucho de esto, que simplemente tenía una aplicación muy, muy pequeñita, o sea, estábamos poniéndose, estábamos haciéndola porque hablamos con negocio, aparece el de arquitectura y dijo que esto lo quiero en un contenedor. Y dices, ¿pero para qué? ¿Quiero un contenedor? ¿Quiero un proxy? ¿Quiero? Pero es que son, es que es algo muy sencillo, voy a utilizar dos personas en tu empresa y luego eso... No, 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 no. Me envió un libro de cómo generar microservicios con contenedores de Microsoft, lo cual ya había leído y bueno. Quiero esto. Y conocía a la gente que había escrito. La frase fue, quiero esto. Sí, quiero esto, me envió el libro, y yo, bien, conozco a gente que la ha escrito y todo, o sea, es que bueno, da igual. Y lo dije, vale, muy bien, ¿qué infraestructura de contenedores tienes para poder entenderlo? Y me dijo, tengo una prueba de concepto en mi máquina con OpenSheet y Linux y no sé qué. Vale, pues no vas a poder poner porque quieres tener Windows y autenticación LDA contra tu Active Directory, ¿vale? Pero es lo que digo. Al final, las modas no son malas en sí. Estamos hablando de ejemplos a lo mejor extremos, ¿vale? Como decíamos antes, al final las modas que salen surgen para cubrir una necesidad que realmente tenemos. Los nuevos frameworks que aparecen o las nuevas herramientas que tenemos lo que intentan es cubrir un gap, cubrir esa necesidad que ahora, a día de hoy, nos rompen la cabeza y al final lo que intentan es mejorar la situación. Entonces, ¿cómo escogemos la tecnología a utilizar? ¿vale? Porque al final de frameworks hay muchos, de soluciones, ahora para muchos de los problemas hay muchos. Desde nuestro punto de vista o lo que intentamos aplicar cuando nos planteamos, cuando nos encontramos en estas situaciones es una estrategia común entre lo que nosotros vemos a nivel de requisitos, costes y estrategia corporativa directamente con la organización. Es decir, la solución tiene que cumplir los requisitos que requiere el cliente. Nosotros podemos ver un monolito o podemos ver una arquitectura que consideramos que debería de romperse o debería de mejorarse o debería de hacer muchas cosas, pero quizá en ese momento no es la necesidad, no es su prioridad porque a lo mejor es una aplicación que ellos piensan que en el tiempo va a morir o porque a su día a día le queman otras cosas mucho más importantes o su presupuesto se va a ir en otra cosa. Al final es entender cuáles son los requisitimientos o qué problema tiene en concreto esa aplicación. A lo mejor tiene muchos más que se podrían solucionar, pero vamos a resolucionar aquellos que ahora mismo realmente se necesitan solventar. Por otro lado tenemos la estrategia corporativa. Antes lo hablábamos, por más que nosotros estemos de acuerdo en que ligarse a una plataforma multicloud o pensemos que una plataforma multicloud no es aprovechar el máximo cloud, si la teoría del cliente es multicloud pues tendremos que intentar plantear una arquitectura que no nos ligue a servicios PAS o que no nos ligue a ciertos elementos y que luego sea transportable o migrable a otras plataformas, aunque nosotros no estemos personalmente de acuerdo o no sea nuestra primera recomendación. Y por otro lado están los costes y los costes no estamos hablando solo de los costes no solo de lo que sería el tipo de desarrollo o de implementación de esa solución o del coste de la plataforma si en el caso de que nos fuéramos a un cloud o aunque se quedara un premium. Súmale los costes de mantenimiento posteriores porque esas infraestructuras o esas soluciones si se quedan en casa del cliente y las va a mantener el equipo del cliente tiene que tener equipos con esos conocimientos. El ramp up que supone para muchas personas que a lo mejor nunca han tocado estas tecnologías hacer este cambio o saber cómo administrar bueno lo veremos en el ejemplo una de las primeras soluciones que ponemos pues solo el hacer el monitorizaje de según qué herramientas pues a lo mejor es un problema porque no tienen perfiles para poder hacerlo. Claro, ahí dices bueno pues ahí ya estamos nosotros como partners para acompañarlos claro de eso vivimos pero al final es un coste que el cliente también tiene que ser consciente también solo tenemos que entre comillas trasladar y que se dé cuenta de que realmente va a tener esa necesidad posterior porque al final si no la experiencia que va a tener la solución que le hemos brindado pues no le ha servido porque al final es que se queda demasiado colgado vaya coñazo bueno ha bastante algo divertido basado en hechos reales en hechos reales vale esto es lo que vamos a explicar es verdad no es mentira es verdad bueno no pasa nada la realidad de la vida como la vida misma bien cliente que el cual o posible cliente del cual pues bueno vas a explicarles tu portfolio lo buenos que somos como molamos que bien que lo hacemos todos somos super ágiles somos una acción super dinámica con muchos expertise con grandes profesionales tal si estupendo pues mira tengo aquí un problemilla que tengo una aplicación que es mi aplicación con el negocio que me va como el culo pero como el culo pero de verdad y no sois tan buenos toma porque no me lo miráis en un momento no si uy mira tenemos aquí unos arquitectos comercial yo esto no lo dije que conste yo soy más buena tenemos unos arquitectos buenísimos pero buenísimos esto te lo miran y te lo arreglan en un pispa ¿vale? que pues nada pues y nosotros los pobres que estamos ahí que no aislados te toca ir vale y ves allí a ver como tienen esto que me han dicho que nada que les va un poco mal que mira a ver si que como lo tienen que a lo mejor mira que tienen y enviamos un DBA o algo a ver que hacemos entonces me enviaron a mí ¿vale? estoy ahí tranquilamente haciendo mis cosas para comerse todos los marrones y me enviaron a mí es un pedito muy chulo que te va a gustar mucho sí esto lo decían antes ya cuando me viene así cuando Ana me viene así y es como ¿qué mazo me va a caer? bueno bueno total voy para allí y el cliente me enseña esto me dice no es que tenemos un monolito pero el tío tiene una fervor una pasión por ese monolito que es nuestra aplicación Core pero es que tenemos un problema el problema es que últimamente no nos va bien se nos cae mucho nos pide muchos recursos tenemos muchas peticiones no sé no es pasada tenemos un problema de rendimiento y tenemos un problema entonces digo bueno vamos a mirar entonces empezamos a mirar un poco de que iba todo el tema la parte de de código bueno aparte de que era muy muy leve así que era bastante viejo mejor no comentamos como estaba era imposible ver que hacía aquello pero lo que sí que vimos es que la mitad o más de la mitad de la lógica de negocio la tenían en base de datos algo muy común cuando tienes monolitos también encontrarte que la lógica la tienes en base de datos y no la tienes en código pero no es solo eso sino que luego tenían otras aplicaciones que tenían su base de datos en el mismo servidor de base de datos con lo cual ahí también podías tener problemas de performance pero hasta más a más atacaban directamente a esa base de datos lo que antes la charla de antes os han dicho no lo hagáis que es tentado en los monolitos tampoco habría que hacerlo pero también se hacía ¿vale? bueno viendo yo esto es que aquí tenéis aquí tenéis os comento al cliente bueno es que fui y le dije Ana esto es una donde me has metido si sigo aquí me voy y ahora Ana es cuando dice que si caes que dices me has dicho en tu vida que me voy sería millonario cada vez que me digas un euro ¿no? pues no es falta ya me puedo darte esta sesión entonces bueno pues presentamos al cliente mira es que tenéis problemas es que realmente tenéis vale tenéis aquí toda lógica de negocio la datos nos da de más tenéis nada tenéis actualizada tenéis versiones viejas y dice no no lo tenemos todo controlado y todo pensado a ver qué te parece ¿vale? y esta fue mi cara cuando me dijo eso ¿vale? ¿qué me espera ahora? resulta que se habían leído post por linkedin post por de gente un libro y dijo no hemos pensado esto vamos a coger nuestro frontend que era webforms spx antiguo le vamos a meter ahí un poco de angular para que la parte del browser la parte del frontend vaya más deprisa entonces pero la parte del servidor y de base de datos vamos a meterlo en dokes lo vamos a contabilizar así voy a poderlo escalar pero claro como tiran las otras bases de datos lo que vamos a hacer es sincronizar la que ya teníamos con la nueva que me vas a poner no, 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 no no, no, no o sea esto fuera ¿vale? fuera me volví autorizado ¿vale? eso es una mala cómo aplicar mal las nuevas tecnologías a un problema ¿vale? al final el problema que tú tienes es que tienes que hacer tu aplicación nueva ¿vale? yo fui a Ana y le dije tenemos que hacer aplicación nueva y yo le dije claro, evidentemente vamos a ir al cliente le vamos a decir que sí que se olvide que no podemos hacer nada que esto ¿cuánto va a ser? un año y no se va a pasar yo me digo lo mismo evidentemente y cuando le llame le diga que sí, sí que esto hay que tirarlo a la basura porque nadie se lo ha dicho antes ¿vale? y él mismo no lo ha pensado ¿vale? que nada y como nosotros somos así de guapos y de buenos pues que eso que oye que nada que sí, que no que no se puede hacer nada que hay que tirarlo a la basura como si no lo supieran después de discutir pues acabamos discutiendo siempre me acaba diciendo hazme un plan ¿vale? entonces le hice este plan ¿vale? vamos a empezar vamos a coger su código legacy vamos a hacerle una primera estabilización cuando tengamos estabilizado vamos a apificarlo cuando tengamos apificado miramos si podemos meter microservicios y después ya les hacemos algún tipo de arquitectura distribuida ¿vale? un tipo de arquitectura que les va a servir como core para que tus otras aplicaciones consuman también y a partir de ahí puedan evolucionar esta arquitectura y tener todo centralizado en un sitio y no tener 25 aplicaciones o 50 aplicaciones de su padre y su madre ¿vale? sino tener totalmente tu business apificado y simplemente hacer aplicaciones que consuman estas apps al final el hecho de que el departamento se planteara pasar a Kubernetes o pasarlo a otros elementos ¿vale? no es necesariamente malo que la implementación final o que su propuesta final consideráramos que no fuera la óptima o que realmente le solucionaría parcialmente el problema y que a la larga realmente se debería implementar otra estrategia el fondo no es malo porque son conscientes de que necesitan un cambio son conscientes de que eso no puede continuar y están abiertos a mover las cosas y hacer otras cosas la cuestión es cogerlos y guiarlos o enfocarlos a hacer esas cosas que nosotros o en ese momento consideremos que sean mejor y al final ¿qué es lo que es mejor? ellos tienen un problema tienen un problema de rendimiento pues vamos a atacar primero ese problema vamos a resolver ese problema y cuando digamos dejen de estar por debajo del nivel del agua o con el agua en el cuello y empiecen a respirar vamos a plantear hacer más cosas porque si no si les planteamos un proyecto de dos años de migración van a decir pues no porque voy a estar de dos años ahogándome si ahora tengo el agua aquí dentro de un año lo voy a tener aquí y no voy a poderlo soportar y a mí como me gusta el cloud pues me lo llevo todo al cloud ¿vale? entonces empieza lo que yo llamé la muerte del monolito pero ¿qué pasa cuando vas al cliente y le dices y vamos a utilizar el cloud? pues que empieza a decirte no quiero y tú dices ¿y por qué no? frase típica de los datos son míos ¿vale? dices ¿seguro? sí ¿dónde los tienes? no lo sé pero son míos ¿vale? averíguame quién los tiene no tengo un datacenter contratado en un privado no sé qué o sea que no son tuyos sí son míos no son tuyos porque los tiene el tío aquí ¿vale? entonces puede entrar y destrozártelo todo al final le haces ver que sus datos si se van al cloud van a estar igual de seguros o más seguros ¿vale? al final puedes enmascararlo los puedes encriptar solamente puedes dejar entrar por ciertas IPs dentro de una binet mil cosas ¿vale? o sea al final y si alguien de un cloud en el caso de Microsoft quiere entrar y destrozarte el datacenter tiene que pasar cuatro fases de seguridad y pedir un mes antes poder entrar ¿vale? o sea bastante complicado al final lo convences y le dices pero oye tienes Office 365 ¿no? y te dicen sí pues es que ya estás en el cloud estas dos identidades las tienes ahí en la altura de ah sí bueno total ahí empiezan ya a ver un poco ya la luz y los terminas convenciendo ¿vale? entonces el primer approach que les hicimos es no te voy a meter mano en tu base de datos no puedo meter mano en tu aplicación voy a cachearte aquellas cosas que hemos detectado que son las que es tu cuello de botella de tu aplicación entonces para ello lo que hicimos es algo muy sencillo que es entrar a muerte ¿vale? lo que yo llamo entrar a muerte y entrar al saco que es en puntos de la aplicación como ya la iba a matar ellos no lo sabían pero yo la iba a matarla en puntos claves de la aplicación porque no podemos entrar en el código porque aquello era muerte mundial vamos a cachear aquello que vosotros meditáis que sea rápido lo vamos a poner en un servicio PASS en este caso Azure que es Azure FADIS CACHE que es un servicio PASS y ya veis como os va mejor esta solución se la hicimos creo que en dos dos semanas dos, tres semanas en dos, tres semanas implementamos la solución y lo subimos ¿vale? el coste de subir FADIS CACHE y actualizarlo su despliegue fue media hora el despliegue del monolito con los cambios fueron dos días bueno ahí ya nos ganamos un poco la confianza del cliente porque veo por un lado que los despliegues se dan más deprisa por otro lado su aplicación iba mucho mejor con lo cual ya entrarles e intentar que evolucionen es bastante más fácil la alternativa de no poner una CACHE en el cloud ¿vale? echaste bronca ¿eh? echaste bronca la alternativa de no ponerlo en el cloud que eso también fue una discusión ¿vale? requería pues también tenía un coste muy superior ¿vale? en ese caso es una de las cosas que sí que se sacaba mucho más rendimiento al hecho de hacer una migración hacia el cloud ¿vale? en vez de dejarlo en premis con el resto de los elementos bueno pues una vez lo teníamos estabilizado lo que hicimos es vamos a claro no hay documentación es un monolito si alguien ha visto alguna aplicación Legacy con documentación que levante la mano con documentación que sirva iba a decirle le doy todo lo que tengo que no tengo nada le doy todo lo que tengo pero me voy a ganar que a veces es lo más lo que está comentado en el código que lo que está por ahí bueno yo una vez bueno yo una vez vi este código mata gatitos bueno claro lo que hicimos es vamos a hablar con negocio y vamos a ver realmente esta aplicación que hace ¿vale? a nivel de negocio y vamos a ver cómo podemos evolucionar para hacer esa aplicación en paralelo vamos a entrar en el código y ver qué es lo que tenéis ¿vale? después de un proceso arduo y duro y duro empezamos a apificar ¿vale? el primer punto era vamos a empezar a desacoplar cosas de tu código crearemos una API pero esa API se conectará a tu sistema de base de datos todavía en on-premise ¿por qué? primero para que lo pruebes segundo para que veas que funciona tercero si te lo hago todo de golpe vas a tardar dos meses y va a ser un desastre ¿vale? los big banks hay que evitarlos lo máximo posible entonces empiezas por una apificación en nuestro caso cogemos una parte muy pequeñita que tenían de gestión de facturación o algo así que era algo muy pequeñito que tenían y la apificamos ¿vale? entonces lo que hicimos es te creo la API te la pongo en este caso en un app service en una web app de Azure es un servicio pass para quitarlo les creamos todo el despliegue automático de esa web app ¿vale? su CI su CD en este caso nosotros utilizamos no utilizamos Jenkins utilizamos Azure DevOps y lo desplegamos ¿vale? una vez ya tuvimos desacoplado hicimos un despliegue vale la ventaja con esto es que sí que puedes hacer al menos los despliegues de la parte que sí que de la API son independientes de la son independientes del despliegue de lo que sería el monitor lo que pasa es que todavía ahí teníamos que ir sincronizados es decir el infierno de los despliegues se mantenía ¿vale? porque tal cual se creaban las APIs sobre las cuales otras aplicaciones tenían que llamar y dejar de llamar al momento principal pues digamos todo esto necesita de una coordinación bastante complicada todas las APIs toda vuestra lógica en el negocio tiene que estar monitorizada de alguna forma en nuestro caso pues con Application Insights que es casi por defecto y dos clics lo pones en marcha ya lo teníamos esto tenía no tenía sus sus desventajas ¿vale? tiene muchas desventajas la primera es tu monolito ya no va a ser lo rápido que era tenía problemas pero dentro que cabería rápido ahora no ahora vas a tener que llamar una API que esta API además por Binet se tiene que conectar a tu base de datos en un premise y luego traértelo ¿vale? que sí que utilizamos también la caché pero cada vez que tenías que guardar o actualizar algo ¿vale? aquello fallaba luego aparte cada vez que hacías la llamada tenías la latencia de hacer la llamada al Cloud Evolver ¿vale? pero bueno al final lo que vieron es que cada vez que querían evolucionar algo dentro de esta API lo tenían en lo que costaba el desarrollo y desplegarlo con unos papel lines bien hechos era casi casi inmediato y que encima podían escalarlo si tenían mucho automáticamente si tenían mucho tráfico entonces de aquí ya empezamos a trabajar en paralelo en diferentes APIs de diferentes tipos de negocio que ellos tenían ¿vale? detectando cuáles eran los lo que les decía antes en la sesión anterior ¿no? cuáles son los contextos cuáles son los boundaries de mis aplicaciones de mi negocio y voy a ir simplificando mientras simplificábamos la primera API la transformamos en un microservicio ¿vale? al final para que fuera un microservicio lo único que nos faltaba era ponerle su base de datos independiente ¿vale? generamos su base de datos independiente en este caso también un pass de SQL Azure y sincronizamos con la base de datos todavía on-premise a través de data sync ¿vale? y se sincronizaba ellos automáticamente los cambios los cambios que había ¿vale? de esta forma una parte suya de negocio era totalmente ya independiente de toda su monolito ¿vale? ya tenían algo totalmente desacoplado algo que podían ya trabajar independientemente de lo demás además todas las APIs estaban versionadas con lo cual sacar una nueva versión hasta que me desplegaban el monolito seguía funcionando el monolito hasta que desplegaban la nueva versión del monolito con lo cual los despliegues eran totalmente independientes yo podía desplegar mi API mi microservicio y mi monolito seguir su flujo de despliegue infernal ¿vale? al final en este punto ya lo que nos quedaba un poco ya era ir iterando es decir ir sacando APIs en el modelo anterior que habíamos visto esas APIs irlas trasladando a microservicios cuando tuvieran su suficiente entidad y ya tuvieran su propia base de datos y con la sincronización en el momento que tenemos la sincronización de base de datos irlo implementando cada vez sí que necesitábamos seguir estando sincronizados en muchos de los despliegues pero incluso había algunas muchas veces eran bastante independientes seguíamos teniendo los mismos problemas que antes ¿vale? porque al final tenías la latencia igual pero habíamos quitado el problema de atacar la base de datos on premise pero habíamos añadido un nuevo problema que es la sincronización ¿vale? que el data sync pues bueno eso en el fondo en los sistemas y en la lógica o en los procesos de negocio también impacta en muchos casos si hay muchos procesos que están acostumbrados a tener los datos en ese momento en el momento de la inserción en el momento de la modificación el hecho de la sincronización implica pues ciertos bueno cambios en los procesos y elementos a tener en cuenta y elementos a gestionar de maneras diferentes ¿vale? o sea sí que hay un impacto en la organización al final con esta solución ¿vale? el objetivo final es este ¿vale? el objetivo final que marcamos con el cliente a medida que íbamos haciendo pasos esto no fue de un día para otro esto lo estamos explicando 10 minutos y parece ala 10 minutos ¿no? que guay fueron meses de trabajo fueron meses de trabajo y que todavía estamos ahí ¿vale? el objetivo final que planteamos con el cliente a cumplir es este ¿vale? y más cosas que vendrán la parte digamos es tenemos zapificadas todas las partes tenemos microservicios para cada parte de negocio que nosotros detectamos que es necesario que sea independiente ¿vale? no tiene por qué ser un microservicio muy pequeño puede ser un servicio un servicio que un poquito más grande pero que contenga su propia lógica su propia base de datos y sea totalmente independiente de los demás en algún caso que ya está hicimos un traspaso de base de datos radiacionales a base de datos no radiacionales en este caso nosotros lo utilizamos con CosmosDB que es el servicio PAS que nos da Azure toda la arquitectura que aquí veis no veis ni una sola máquina virtual no veis un solo IAS nada es todo PAS si el cliente está atado pero lo que tiene la potencia que tiene la escalabilidad que tiene la disponibilidad que tiene no, no eso no lo paga simplemente o sea eso lo tiene ahí ¿vale? luego tenemos el sistema de caché que en nuestro caso lo que hacemos es enviamos eventos con Event Grid y a través de una función actualizamos la caché luego tenemos un sistema de trace que hacemos lo mismo y guardamos en este caso guardamos en Cosmos con el Cable Storage para que tengan ahí trazas una especie de 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 todo lo que ha ido pasando para que tengan sus trazas y en un futuro van a poner un Azure Search que les va a permitir hacer búsquedas globales en todos los servicios en todas las bases de datos sin tener que acceder a las APIs sino tener un sistema que nos va a dar búsquedas refinadas búsquedas tipo Google ¿vale? con todo lo que nos pueda dar y más cosas que quieren poner porque a partir de aquí ya estamos hablando de cosas de data y de información artificial ¿vale? pero al final el objetivo es es bueno les pusimos un API Management por delante ¿vale? que sea el proxy que no ataque directamente a los servicios los servicios están totalmente fuera de internet no pueden acceder solamente por API Management lo tienen todo autenticado con su Azure AD al final tienen una serie de cosas que no tenían antes ¿vale? las aplicaciones que antes iban a hacer datos ahora están llamando a las APIs están llamando a las APIs y están utilizando wow no están utilizando user password sino que están todas ya utilizando Azure Active Directory enviándose un Bidware token pues ahí hay una serie de cosas que el cliente ve que le proporcionan valor ¿vale? ya pueden tener varios equipos desafayando que es lo que os contaba también antes el de Hotel ¿cómo es? Hotel B que pueden tener diferentes equipos desafayando en cada parte hacer despliegues automáticos y desplegar esto con sus pipelines en un cloud es cero y nada cuando digo cero y nada es cero y nada conclusiones los monolitos existen y van a seguir existiendo ¿vale? y hay que quererlos hay que quererlos al final han pasado una vida pero es cierto que matan gatitos porque muchas veces es muy duro verlos y tocarlos ¿vale? porque al final no lo hemos comentado pero con todo esto sí sí aparte de desarrollar los nuevos microservicios mola mucho pero también había que tocar el monolito para que funcionara porque claro sí sí hay una parte muy guay pero otra parte que no es tan guay ¿vale? y las modas molan mucho al final son una solución que se nos plantean a problemas que tenemos la cuestión es encontrar siempre el equilibrio que os comentaba antes un poco la mejor solución en cada momento para cubrir la necesidad que tenemos con las límites y el perímetro en el cual estamos trabajando ¿vale? yo lo que siempre pienso cuando hago estas cosas es dentro de 20 años que igual no estaré jubilado todavía pero dentro de 20 años todo esto habrá que migrarlo a algo nuevo no sé qué será ¿vale? pero saldrá algo a un monolito yo creo igual a un monolito yo creo que sí luego siempre vuelve pero habrá que migrarlo a algo y no sé cómo lo haremos ¿vale? porque algo nuevo saldrá la nube de la nube de la nube de la nube y algo habrá que migrarlo con lo cual hoy en día estamos en la última y molamos mucho y oye yo he hecho el último no sé qué y dentro de 20 años no lo vamos a volver a encontrar entonces vamos a caer los monolitos vamos a querer al legacy un poquito porque hay que pasar por ello pero no hay que quedarse ahí y vamos a utilizar la tecnología que tenemos la tecnología que tenemos hoy en día pero la utilizamos con cabeza y la utilizamos para cada cosa que hace falta y en el momento que hace falta vaya coña lo siento muchas gracias gracias